¡Suscríbete al canal! Estoy re perdido ya No parece que estoy re perdido Yo también estoy un poquito perdido Porque No sé cómo se llega al leque Tocada toda la vuelta Esto es como la misteriosa Es como una aporta Si me parece aporta Me encanta el sitio No hay ganada de frag No hay ganada de frag No hay ganada de frag Esto es el otro lado A ver Ah, se puede saltar por ahí Ya pegué Alguien tiene que salir por ahí Alguien tiene que salir por ahí No hay ganada se va a echar la luz que doy No hay ganada A ver, a ver, a ver No, no la he pegado en el círculo Me metía en el círculo Bueno, para la próxima Ah bueno, nos vamos los dos Yo ya iba a decir Me orientaría las pelotas Que me matara solo Pero no ¿Cómo decís que lo matara hasta luego? No, es que con la... Yo la vi en Javi Y le hice la jugada a un gol dentro Un día 3 de master Me lo vi ¡Jajaja! 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 ¡ literally, atas, esto pasarlo! ¡Jajaja 758! ¡JAф! ¡Jajaja! 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 y me la como yo no me la como los dos me la como yo al lado suyo vamos para el siguiente ay me ferrucho loco el de la sniper se puede meter el sniper por el culo venga vengo como en el punto mas rapido no mareca ya uno dos me dice a los dos tengo puntos ya todos me llegan me llegan la pipo, la banda, los guantes ah es que puede meter para afuera de ahí aaa amigo mio no pues no comas aquí que se puede meter para el globo informacion live ¡ya que!!! y la muy de recontrolado ese punto bueno lo tenia remad lo tenia remad o sea yo vi que es que no esta monն Ay me reventa Yo era lo mas inofensivo para esa vieja Y me reventa, me revento a mi Me revento a mi Muy bien Es con el Gacy que tiene ese El que tiene el boomer ese Que es la de las armas pesadas Y no he visto que maten ninguno con el boomer Me reventa Uff que manchia Usted vio eso Si lastimosamente vi eso Que manchia Es que tiene el sniper Es que tiene el sniper Madre casita justo 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 Joder gunshot y lo totea Hay que hacer pargelini Para conocer No Mi mente se traba con el cuchillo Ya no se clara el cuchillo A ver Esta ya la tiene clara el cuchillo Que parla Tengo un tiro al lado y lo veo No tengo que escuchar Hay un tiro al lado y lo veo No tengo que escuchar No hay un disparo Hay un disparo Hay un disparo Que es la bola Es que donde viene este hilo, hay que ser gilipo allá ¿Qué pasa Dominic? ¿Qué pasa Dominic? ¡Espider! No vayas, no quiero guardiar de nada, mi chino Y que este punto déjenme decirle que yo creo que tenemos con nosotros Acá, acá si jugamos a rey de la serie ¿Qué pasa Dominic? ¡Párate! ¡Cárate! ¡Vamos a matar a los dos! ¡Párate! 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 ¿Nosotros estamos ahí? Usted tiene que ver cuándo... Si ya estábamos los dos años en el piso Yo decía, no, espere que usted no me va a echar cuatro años en el piso Ya te voy a poner la calva Si la jugó más rápido, madre Bueno, me gasté la bala Me gasté la última bala Por miedo Y dígame que la MVP es para mí Échámelo, échámelo No Falta dos, falta una Falta dos, falta dos ¿Cuánto vio? 8 minutos Y creo que voy de MVP Creo que voy de MVP No entiendo esta... No entiendo esta puntuación Tampoco 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 O sea, acá me llevo y arreglamento Ahí con esa puntuación No entiendo No entiendo No entiendo esta mal parida Ay, me arrebento Claro 64 puntos llevo yo Y el más red... y el más red... y el más red... y el más red... Yo tampoco entiendo en esa puntuación. Me entiendo en el dropshot y el punto. ¡Ah, mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puedo darte la punta! ¡Aaah! ¡Niigo! Me estaba pasando un día, no me iba a salvar usted. ¡Ah, weón! ¡Eh! ¡Me tumbaron! ¡Ay, street! ¡Ah, weón! Bueno, me meten... Un intercinto yo, me mando para la mierda. ¡Ah, weón! ¡Vayan ya! ¡Está cuidando de... ...el mapa ese! Este ya no lo veo muy bien en meta. ¿Cinco hizo el dropshot? ¡Uy! ¡Ya, pero bueno! Es verdad que no se pueden meter. ¡Me extra tan fácil y se está! ¡Sus! ¡Ah! 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 ¿Cómo se está, hombre? ¡Ah! O nerfearon la escopeta, digo que la bufearon porque tiene que ser tan malo No me va a echar tan mal Uy, vaya, vea si esta Ahí va el tanque Va el carro al tanque Tiene que ir con las amulkers Dividiendo las amulkers que lleguen No palla, ta recorrea No palla, ta recorrea O echa, entene, entene Lanzando granadas de humo Lanzando granadas de humo Lanzando granadas de humo Que rabonada huevon Yo estaba listo, no no no, es que yo paté al man y yo siempre ejecuto la patada con Y Aparece para meterla con B madre Aparece, y luego ayer Apegue Ostras, no veo que se nos queman Ay, me hice daño Pues el mapa está bueno Deberían sacar más mapas así Aunque hay mapas así No, el mapa no es malo Reclamado Báilalo, tuve la cacha muy cercita Muy 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 cercita Ay, me tumbé ahí Cachita, cachita, cachita Cachita, muy negra Ya la cacha quizás me la pela, yo Así que a mi mente ya sabe que baila Que se me fulgen Mira, la de copa rosa Ay, me hice daño Ay, me hice daño Ay, me hice daño Ay, me hice daño Esa partida estuvo buena No, pero bueno, ya como me parió Pues me evaló ¿10 capturas? No, yo creo mucho Dele amor, dele amor 44 bajas